Mami está buena El amor, el amor, el amor, el amor El amor es muy complicado, sin él nadie puede vivir Vamos a ver cómo funcionamos porque tú eres para mí Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y nadie lo puede negar Cada vez que te veo, papi, el corazón me va a estallar Me jada sin pum pum, me jada sin pum pum, me jada sin pum pum Eres tú la muñeca que inspira pasión, tú eres la vitamina que quita el olor Eres el complemento, mi vida el motor, te quiero mami así y tú me haces feliz El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor es muy complicado, sin él nadie puede vivir Vamos a ver cómo funcionamos porque tú eres para mí Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y nadie lo puede negar Cada vez que te veo, papi, el corazón me va a estallar Me jada sin pum pum, me jada sin pum pum, me jada sin pum pum, me jada sin pum pum Me jada sin pum 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 El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor Eres tú la muñeca que inspira pasión Eres la vitamina que quita el dolor Eres el complemento, mi vida el motor Te quiero mami así y tú me haces feliz ¡Hey! 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 ¡ El amor, el amor, el amor, el adiós